Más de 120 patinadores de 28 departamentos de Colombia abrieron el telón de la fase nacional de los Juegos Intercolegiados que se disputan en Valledupar. La nueva generación de este deporte llegó a la capital del Cesar en la búsqueda de la gloria en las justas escolares organizadas por el Ministerio del Deporte y la Alcaldía de Valledupar a través del Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física Inder Valledupar y la Gobernación del Cesar. Durante la primera jornada se desarrollan las pruebas de 10.000 metros, eliminación en ambas ramas y 200 metros meta contra meta. En la primera Juan David Torres, Universidad Nacional de Bogotá y Karen Rocha del Colegio Monterrosa de Bogotá subieron a lo más alto del podio. En la segunda prueba Joan Sánchez del Valle del Cauca y Giselle Caicedo del Valle del Cauca hicieron los mejores tiempos para salir vencedores en esta modalidad de competencia. En Valledupar me siento muy bien, es una ciudad muy linda, el calor me da un poco duro pero siempre intentando acogerme al clima y disfrutando mucho de la ciudad. Pues siempre entrenar duro, siempre tener la mente como clara, tener un objetivo y siempre estar como pensando más grande y siempre dando lo mejor. Super bien, me ha gustado mucho la ciudad y el evento está muy bien organizado. Mucha disciplina, hemos venido entrenando demasiado todos estos meses, muy duro para poder llegar acá en buenas condiciones. Tener muchas ganas, que se acuerde de todo lo que he entrenado y ya. Primero que todo, pues darles gracias porque nos abrieron las puertas para nosotros poder demostrar todo nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, todas las cosas que hemos tenido que trabajar tiempo atrás para poder estar aquí y a Valledupar que nos abrió como las puertas para poder mostrar todo nuestro esfuerzo. ¿Cuáles son tus expectativas? Pues primero, darle gracias a Dios por estar representando Antioquia, porque la verdad ha sido un, como este uniforme que uno se lo gana. Entonces, también, pues, como agradecerle a Dios por permitirme y las expectativas poder cogerme allá en las pruebas de velocidad. Mucha disciplina, mucha constancia, no tener excusas, tener siempre la meta clara. Que siga luchando, que los sueños están literal a la vuelta de la esquina si usted sigue trabajando por ellos. Y que, o sea, que nunca deje de soñar y que siempre siga constante en todo lo que quiere.